Te saludo con mucho agrado en Hacia lo Cierto y continuando con la S, vamos a hablar de sociedad. La sociedad nace de la necesidad, por la impotencia en que se encuentra el hombre, de bastarse a sí mismo. Se deriva de la necesidad que tiene de muchas cosas. Así como la necesidad de una cosa mueve a un hombre para unirse a otro y otra necesidad mueve a otro hombre, la multiplicidad de esas necesidades ha reunido en un mismo lugar a diversos hombres con la idea de ayudarse unos a los otros y se ha dado a esa sociedad el nombre de Estado. Al dar un nombre a otra parte de lo que tiene para recibir de este otro aquello de lo que él carece, parece un poco enredoso, pero lo voy a leer más lento. Al dar un nombre a otra parte de lo que tiene para recibir de este otro aquello de lo que él carece, se encuentra provecho en ello. Otro hombre, aquí lo vamos a explicar mejor, Otro hombre tendrá o producirá algo que aproveche a los dos primeros. Un cuarto hombre producirá algo que les aproveche a los tres anteriores y a su vez cada uno de estos va a producir algo de provecho para el cuarto hombre. Esos hombres en conjunto forman una sociedad cuyas bases están constituidas evidentemente por las necesidades. La primera de ellas es la alimentación para mantener la vida, la segunda es una casa, la tercera un vestido y así sucesivamente las necesidades básicas. Y cada necesidad de cada uno y de todos, por conveniencia, debe ser satisfecha o cubierta por el individuo más apto y capaz para cubrir esas necesidades. Pero la sociedad se ha transformado en algo más que ello, en una estructura psicológica que somete a sus integrantes de ambición, envidia, poder, prestigio, etc. Está en cada uno de nosotros cortar ese nudo psicológico, ser libres, pero responsables y respetuosos. Muy corto, realmente, si lo lees en la cielo cierto, tiene páginas y páginas cerca de 20. Solo sería bastante complejo entenderlo y hay que ponerle mucha concentración, porque si yo te leí un párrafo dos veces, justo porque hay que concentrarse para entenderlo, te lo resumí lo más simple que pude. Pero en pocas palabras, la sociedad es necesaria. También los animalitos viven en sociedad, se acercan por necesidad o compartir, ya sea procrearse, compartir el alimento, darle de comer a sus bebés, socializar y comunicarse, construir su nido, múltiples necesidades básicas. Pero el ser humano con su cerebro lleva más allá esa necesidad. Hay intereses que no son de primera necesidad y que hablan de poder detener más la cuestión material, de dominar a los demás y eso ya no es sano. Pero la buena noticia, como dice el autor, es que te puedes librar. Nos podemos librar psicológicamente de ese nudo social, siendo responsables y respetuosos y seguir nuestro camino adelante. Te espero en otro siguiente episodio de Hacia lo Cierto. Te saluda tu amiga Adriana García. Hacia lo Cierto. Tomo 850 pesos. Promoción mencionando que lo escucharon o vieron en plataforma. 650 pesos los dos tomos. Comunícate con nosotros. Editorial Unisan. 33 36 15 25 91.